www.feyyaz.tv Si todavía no habéis visto el vídeo anterior os lo dejo en la pestañita de arriba a la derecha Pero llegábamos de madrugada a esta cala sin saber lo que nos íbamos a encontrar el día siguiente Aquí os dejo con lo que nos encontramos Tras pegarnos un bañito, quitarnos la sal estrenando la nueva ducha, gracias mi luna por el regalo Y recoger todo, seguimos la ruta Gracias por ver el vídeo Tras un pequeño tramo de ruta, uno de los Land Rover empieza a oler a quemado Intentamos reparar creyendo que era uno de los rodamientos Pero al final el ruido venía de la transfer Y miramos como está, vemos que está relativamente bien y nos permite seguir con la ruta Repostamos los coches, repostamos nosotros Y seguimos la ruta para hacer kilómetros y kilómetros de vadeos En este tramo Wikilog, Horus y todas las aplicaciones que teníamos GPS nos decía que por aquí había camino Algunas rutas de Wikilog decían que cuando llovía un poco estos caminos podían quedar inundados Tras varias semanas de lluvias no han quedado inundados, pasa un río por ellos Así que sin más, si os gustan los vadeos tantos como a mí, os dejo unos cuantos kilómetros de vadeo Disfrutad ¡Gracias! 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 They keep spinning us their lives And living in the gangsta's paradise Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes and burst the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness So tell me how will you believe 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.